Estimamos que el que más chauchas pudo recolectar es el lote 8. Y ellos están alrededor de 15.000 kilos de chaucha. Estimamos que van a estar entre 4.000 y 5.000 kilos de harina. Y el que menos pudo recolectar es el potrillo, que fue la zona más afectada por la tormenta. Y estimamos entre 1.800 y 2.000 kilos de harina se va a tratar de hacer ahí. Y otro un poquito más, 2.000, 3.000 kilos en Quebrancho. ¿El valor adquisitivo que se adquiere con la venta o con la producción es redituable para los productores del oeste? ¿Cómo es la producción en general en sí? Es redituable porque no tiene costo de producción. Porque la naturaleza te beneficia, digamos, mediante la planta del algarrobo. Y acá tiene que ver mucho la intervención del Estado. Acá se nota que el Estado está presente siempre al lado de los pequeños productores. Los productores paiperos del oeste están eternamente agradecidos con el modelo de provincia, con el modelo de gobierno que se lleva adelante en la mano del doctor Gilding Frank. Que siempre está asistiendo a los pequeños productores. En este caso puntualmente lo que es la harina de algarroba. Por ejemplo, este producto que estamos, este envase que estamos recibiendo desde los distintos ministerios. Acá tiene que ver mucho el Ministerio de Economía. Acá agradecemos infinitamente que hoy le toca estar al frente al señor Maldonado. Por ejemplo, Walter, que es un amigo, que siempre estuvo presente. Y a través de él a todos los estamentos del gobierno, ¿no? Desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, los que siempre nos están apuntalando la forma de producir, las condiciones que tenemos que tener para producir. Y la Jefatura de Gabinete, que es lo que nos va coordinando los distintos tipos de ministerios. Y también el Ministerio de Economía, que los alumnos egresados o estudiantes del Instituto del Potrillo son los que están permanentemente haciendo su práctica o también algunos prestando servicio en la fábrica.